Hijo mío, está estudiando, recién venido a mí. Cuando seas grande y lo escuches, te acordarás de Pablo, que con un inmenso amor, escribió esto para ti. Cuánta alegría se observa en la casa, con tu venida goza el corazón. Eres mi vida, también mi esperanza, eres un sueño y gran ilusión. Todos te abrazan y te hacen cariño, eres el niño que estaba en mi ser. Vienes al mundo a seguir mi existencia, cantando a la gente canciones de fe. Mi niño ahora me hace sentir, es la dicha grande de ser capaz. Me mira y me sabe pedir, mi calor de padre y su seguridad. Yo sé que algún día también, mi niño de amor cantarás. Te sabes que así debes ser, un hombre que piense en buena idea. Mi niño ahora me hace sentir, es la dicha grande de ser capaz. Yo sé que algún día también, mi niño de amor cantarás. Pensarte así debe ser, un hombre que piense en buena idea Gracias por ver el video